Una calurosa bienvenida recibió el ingeniero Juan Carlos Sevilla Gildemeister, nuevo jefe de la Autoridad Nacional del Agua designado según resolución suprema número 011-2014-MINAGRI, quien se desempeñaba como jefe del proyecto de modernización de los recursos hídricos de la ANA. Sevilla Gildemeister, ingeniero agrícola de profesión, cuenta con una vasta y reconocida experiencia. Señaló que continuará con la ruta trazada por el jefe saliente. Las expectativas pues es que empoderar a la Autoridad Nacional del Agua, de tal manera que cualquier evento, cualquier actuación, cualquier actividad, cualquier hecho que esté relacionado con el agua en el país, se sepa que la única institución que realmente tiene total autoridad para tratar esos temas es la Autoridad Nacional. Ante todos y cada uno de los sectores. Indicó además que priorizará el llegar a otras instituciones, reforzará las direcciones de línea y fortalecerá aún más el acercamiento a los usuarios. Destacó también tener una política de puertas abiertas. Por otro lado, el ingeniero Jorge Luis Montenegro Chavesta, ex jefe de la ANA, fue designado como el nuevo viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego por resolución suprema número 012-2014, Minagri. En la transferencia de mando, el ingeniero Montenegro agradeció a todos los colaboradores de la institución y dijo tener sentimientos encontrados, que la ANA se queda en muy buenas manos. Además, dejó claro que no se desligará de la institución y que en su gestión primó priorizar la inversión. En nuestra gestión, creo que el tema de la inversión juega un papel importantísimo y en ese contexto nos desarrollamos, pero siempre manteniendo el equilibrio en lo social, en lo económico y lo ambiental, fundamentalmente eso. Creo que eso nos caracteriza como autoridad para poder seguir haciendo las cosas bien. El agua es vida y el agua también es parte de mi sangre y creo que en ese contexto mi agradecimiento total y fraterno a todos nuestros compañeros y amigos de trabajo y como siempre digo, a nuestros mejores colaboradores a lo largo y ancho del Perú.